Entonces, podemos ver una especie de ideología general en cada país. O sea que podemos ver una especie de ideología común en cada país. Y si queremos ver la interacción entre todos los partidos y todos los gobiernos. Y esto se realiza por el nivel común de la Constitución. Donde la idea, digamos, básica, la idea fundamental es la protección del ser humano. La protección de la vida, la libertad de la persona, la libertad de credo, etc. O sea que estamos viendo que en ese sentido también hay, digamos, vínculos ya existentes entre los diferentes países, entre los diferentes gobiernos. Y vemos en este sentido que prácticamente todos los países del mundo tienen, podríamos decir, una raíz política única. Y esa raíz común, digamos, es la protección, la defensa del ser humano. Esto es un elemento que podríamos afirmar que une todo tipo de sistemas políticos. Y hemos visto los vínculos reales entre diferentes sociedades, vínculos que realmente están funcionando. Y si lo observamos a través de nuestra propia actividad política. Y a través de una lente podemos mirar. Y a través de una lente podemos mirar. todos los vínculos existentes entre los diferentes países en este ámbito. Y de esa forma encontramos también la solución de toda la problemática de toda la civilización. O sea, cuando trabajamos a nivel político, encontramos ese nivel de raíz que resuelve los problemas de toda la civilización. A veces nos estamos repitiendo un poco, pero es importante ir estructurándonos así poco a poco, paso a paso, para ir entendiendo cada vez más profundamente qué es lo que significa trabajar con la esfera de la política. Entonces, miramos que aquí hay una relación entre todos los países. Y también nuestro nivel de control. Todo esto lleva a la política, a la política, a la política para toda la civilización, para cada persona. Hemos visto todos estos lazos con los diferentes países, con las diferentes sociedades y hemos visto como todo esto también nos lleva a esa raíz común que ayuda a la solución de toda la problemática de la civilización. Esto es como cuando miramos la lente pequeña y vemos las leyes fundamentales que ya han resuelto las grandes cuestiones del mundo y de la humanidad. O sea, cuando nosotros trabajamos con el sistema político, estamos trabajando desde un nivel de raíz de toda la civilización, de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!